Ok, voy a ser súper rápido y súper breve porque tengo que irme a desayunar Y acá están mis padres, ahorita estoy en esta nueva habitación como pueden ver, me acabo de mudar Es la segunda o tercera vez que me mudó, se puede decir Pero bueno, al punto, es que estuve trabajando en tambo y hoy les voy a contar Cómo empecé a trabajar en tambo, mi experiencia de trabajar en tambo Y si les recomiendo o no les recomiendo estar en tambo Si quieren estar en tambo es súper fácil, solo pueden entrar a computrabajo Que son esas páginas donde hay un montón de trabajos Y pueden postular, ahí rellenan los datos, su CV y postular un montón de trabajos que hay Hay para totus, hay para tambo, hay para un montón de lugares Va acorde a allá de lo que ustedes desean Entonces yo postulé a varios tambos, o no postulé solo uno Si no postulé a varios que estaban alrededor de mi distrito Eh, postulé, postulé, postulé Porque yo ya sabía que no te mandan directamente a la tienda Si no te mandan a una sola, a un solo punto Donde todos los que han sido seleccionados son entrevistados Entonces yo postulé a varios Y al final me enviaron varios correos de una invitación Pero yo no me di cuenta, yo no me di cuenta que en la invitación decía Que yo podía invitar a más personas Porque ahí decía, te esperamos, pasa la voz Entonces yo dije, ah, puedo invitar a más personas No sabía Entonces yo fui Y ese día que fui Me di cuenta que tampoco te revisaban Que tú hayas sido seleccionado Solo te decían, acá rellenen tus datos Y tú ven ahí nada más Y luego de pasar Me hacían rellenar una hoja de montón de datos Luego nos daba Bueno, recibíamos un examen de psicología Un examen psicológico Entonces me di cuenta que sí Podía invitar a más gente Varias personas se podían colar Simplemente llegando ahí y ya El punto es esto Hubo, son dos etapas La primera etapa Es cuesta O cuesta, perdón La primera etapa está formada por dos partes Que son el examen psicológico y la entrevista Que primero tienes que pasar al examen psicológico Que eso pasa así Yo incluso no sabía cómo hacer el típico dibujito Que es este Un niño o una persona Bajo la lluvia Así que en ese momento En ese mismo entonces Yo busqué en internet Cómo hacer el dibujito Y lo hice Lo hice Y pasé De unas 40, 45 o 50 No vi bien más o menos Pero eran varios grupos Solo llegamos a pasar A unos 10 a 15 personas De esas 15 personas que pasamos Aún faltaba otro filtro Que era la entrevista Y en la entrevista Donde ya la persona Te preguntaba todo Tu experiencia Bueno, lo que has colocado en tu CW Te hacía volver a decir tus datos Tu experiencia Que le cuentes cómo te fue Por qué te saliste Desde cuándo empezaste a trabajar en el otro lado Entonces Te preguntaba casi todo Y acorda Eso ya iba En qué tienda te iban a poner En qué tienda te iban a seleccionar Yo cuando pasé a esa segunda etapa Es el segundo filtro Yo había puesto Que vivía en San Martín Pero yo quería trabajar en Amorina Porque pronto me iba a mudar a Amorina Porque era vacaciones Entonces estaba en San Martín Pero pronto iba a acabar las vacaciones Y me quería mudar a Amorina Entonces La chica me dijo ¿Hubieras puesto la mola? En la hojita Y yo dije Pero acá decía O sea Pero acá Pero en la hoja me pedía La dirección En donde yo vivía Según mi DNI Y la chica me decía Ah bueno Y ya fue O sea como que me dijo no Me dijo No hay puestos disponibles Y me dijo no Así que me fui Y después de dos semanas Aproximadamente Recibí otra invitación Para trabajar en Tampo Así que fui Esta vez ya fue más directo Porque antes de empezar El examen psicológico La chica preguntó Bueno Esta chica preguntó ¿Quién ya había venido Por segunda vez? O es la primera vez que venían Y yo dije Yo es la segunda vez que vengo La vez pasada Me pasaron a la entrevista Y la chica directamente ya me mandó O sea yo Mira Había pasado dos semanas Y yo ya me había olvidado Del tema del pago Me había olvidado del tema del seguro De cuánto era cuál Me había olvidado del tema Me había olvidado casi todo Pero el punto es Que yo pasé directamente A firmar el contrato O sea Bueno Entre comillas La chica ya me dijo Ya bien A ver Tú ya has venido Has pedido la monina Entonces te voy a poner En esta tienda ¿Te parece? Dije Sí, está bien Estás cerca de un estudio Y ya Me dijo Ya Ahora viene la segunda etapa En esta segunda etapa Que es la etapa de la capacitación Es Donde te explican todo O sea te explican todo Seguros Te explican Que hace el antirrobo Asalto Te explican sobre Los pagos Te especifican más Sobre los bonos Y todas esas cosas El punto es Que No está 100% contratado Hay personas que al final No van O hay personas que faltan Esas personas ya no están E integradas adentro Entonces Hay Exámenes Exámenes Pero esas exámenes son fáciles Y no es Creo que nadie ha jalado Esos exámenes Te dicen Ay Tienen que sacar nota mínima Para poder seguir Entonces No Tú haces el exámen Y ya Hay personas que Ninguna ha jalado La verdad O sea Todos plagian Es lo que me dio Todo estaba Oye ¿Cuál es la 1? ¿Cuál es la 2? Y bueno El punto Es que una vez que termina Eso Ya es donde Firmas el real contrato Lo firmas Todo Son como Creo que Treinta y algo páginas Digo Treinta y tantos Eh Hojas que tienes que firmar Entonces Firmas todo De manera virtual Firmas todo Y es donde ya te dan tu polito Te dan este polo Te dan el gorro que tengo por ahí Todas las cosas Y ya te vas Al día siguiente A tienda Ahora sí ¿Cómo es el trabajo De part time? El part Yo me refiero a mi experiencia Porque yo estuve en part time No estuve en full time En part time Es ¿Cómo decirlo? Fácil Es muy fácil Lo único que yo hacía Bueno Yo estuve en part time De turno cierre Eh Ahora A mí me dijeron un rango De horario Me dijeron Ya Tu rango de horario Va a ser de tal hora A tal hora Me dijeron Desde las O sea A ver No recuerdo bien Mi rango Pero creo que era De 7 A 11 Creo era el rango No Eh Bueno El punto era que yo trabajaba 5 días a la semana Y 4 horas Cada día 4 horas y 15 minutos El punto es Que me daban un rango No me acuerdo exactamente Cuál era el rango de horas En donde podía variar Mis 4 horas Pero Al final no vario O sea Solo variaba la O sea Me dijeron que si O si iba a variar Pero Hablando con mi supervisor Me dijo Sabes que Miguel Este Todos los días Vas a venir A tal hora Y todos los días Vas a salir A las 11 Y yo como que Bueno O sea No hay Y yo como que Bueno Está bien O sea No era de mi agrado Porque a mí me habían dicho Que iba a variar A veces iba a salir Más temprano A veces más tarde Obviamente Pero no me gustaba salir Todos los días A las 11 Entonces Normal Estuve trabajando Pero lo que yo hacía Era muy fácil Simplemente iba Reponía Los Stands No sé Ahorita no me acuerdo Cómo se llama Se me olvidó el nombre Pero ahí tiene un nombre especial Lo que pasa es que reponía Que reponía todos los productos Reponía Todas las refris Todo Todo Reponía Bebidas Tragos Comidas Todo reponía Y si Es que por algún motivo Supongamos Que está muy atareado O sea Hay demasiada gente En el piso Yo iba a ayudar A ayudar A ayudar a los que estaban De full time En el counter O sea En la parte De donde te atienden Y ayudarles A preparar A poner En el horno No sé Hamburguesas O algo Eso era fácil Todo era Muy fácil La verdad Muy fácil Era solo ir Reponer Y si A alguien Le necesitaba una mano Yo lo ayudaba Nada más Obviamente Que también tenía Que trapear el piso Y limpiar El baño En algunas ocasiones No siempre Pero eso era parte De y no me quejaba La verdad Era el trabajo Ha sido muy fácil Y la gente Que me tocó Es muy chévere Todo sería muy chévere Incluso conocí A alguien De mi universidad Ya acabando El mes Me enteré Que estaba En la misma universidad Que yo Y ya Estuve Fue todo chévere La pasé súper bien En cuanto a la gente Todos eran chéveres Ninguno era como Que muy amarrado O algo así Y todos estaban dispuestos A ayudar En donde yo veía Un poco más trabajoso O me entendí Que era un poco más trabajoso Era en la hora De apertura Hablando de eso De las 7 de la mañana O 6 de la mañana No me acuerdo exactamente bien Ya pasó como un mes De que yo era trabajo ahí Pero me refiero A que en apertura Es más complicado Que en cierre Porque en apertura Tú tienes que hacer el café Tienes que limpiar Tienes que preparar Las comidas Las hamburguesas Las empanadas Todo tienes que hacer Para que los que vengan Los demás Ya tengan todo listo En cambio en cierre Solo tenemos que limpiar Y reponer Y reponer Nada más Entonces Ya la verdad En tambo Cierran a las 11 en punto Así que si alguien de ustedes Va a llegar 11 y 5 11 y 10 11 y 1 Ya no les va a atender O sea en la puerta Literalmente nos paramos Y cerramos la puerta A 11 en punto Había personas que llegaban Que decían No por favor Pasó solo un minuto Atiéndeme Y no No les atendíamos Ahora Eso es fácil El trabajo en tambo Es sencillo De part time De part time Solo de part time De full time Tienes que hacer un poco más de cosas Tienes que hacer inventario Tienes que estar teniendo en caja Es un poco más tedioso Pero Lo que yo hablo de part time De part time Era sencillo El trabajo sencillo Ahora Como es el tema del pago El tema del pago Había una Había fechas Que era apertura De Apertura y cierre de planilla Si no me equivoco Luego había otras fechas Que era la fecha de pago Si no me equivoco Era el último viernes De cada mes Creo Que era así Que te hacían El pago Entonces ¿Por ahora te pagan? Pues te pagan por Interbank O te pagan por Banbif En ese momento Del contrato Me dijeron Que me iban a pagar Por Interbank Pero la chica Me dijo Ah, en Interbank Tú tienes una deuda Me dijo así Y le dije Ah, sí Todavía no he pagado Mi tarjeta de crédito Le dije Y sí Ahorita tengo esa deuda Todavía no le he pagado Pero Debido a esa deuda Ellos no pudieran Hacer una apertura De mi cuenta sueldo Así que me hicieron El pago Mediante Banbif No fue tanto de mi grado Eso Pero bueno Igual ya le pagaron Y bueno Esa fue mi experiencia Ahora les voy a decir Por qué recomiendo O no recomiendo Trabajar en Tambo Si tú eres una persona Que necesita dinero Que necesita plata Y estás estudiando No te recomiendo No te recomiendo Trabajar en Tambo Porque Son cuatro horas De tu vida Que vas a estar trabajando Ahí Y para el pago Que te dan No es Nada Recompensable A tu esfuerzo O sea Sé que es muy fácil El trabajo ¿Verdad? Ya solo vas Repones Y a veces Ayudas a otras personas A calentar cosas O O a trapear A limpiar Pero Son cuatro horas Que puedes aprovecharlos Con algún otro emprendimiento Que te puedes Tú plantear Entonces si tú Requieres dinero urgente O quieres trabajar Porque te hace falta De dinero Y a la vez Estás estudiando No te recomiendo Estar en Tambo Para nada Te recomiendo Estar Haciendo algo Por tu cuenta No trabajar Ni en ningún lado La verdad Te recomiendo Hacer algo Por tu cuenta Porque los pagos Que te dan Son menos del sueldo mínimo En Tambo Es menos del sueldo mínimo En Cine Planet Es menos del sueldo mínimo En ¿Qué más? En Papa Jones Que estuve trabajando También es menos Del sueldo mínimo Así que si tú De un momento Piensas Ah Voy a generar Tanto Y te sacas tu matemática Pues ten en cuenta Que es menos del sueldo mínimo No sé si estoy A ver No sé si te puedo decir Cuánto Los que me han pagado Pero es que En realidad es menos Mucho menos Del sueldo mínimo Que ahorita es Creo que es 1025 Creo Mucho menos Probablemente la mitad Mucho menos que la mitad Porque era part time Pero es mucho menos A los que son De part time Los explotan bastante En las En las tiendas De comida rápida Sea Burger King Papa Jones Todas esas tiendas De comida rápida Les explotan bastante A los part time Yo estuve trabajando En Papa Jones Así que por eso lo digo Y he escuchado experiencias De otras Tiendas de comida rápida Ahora Si es que tú Eres una persona Que no estás haciendo Nada por la vida Y quieres trabajar Te recomiendo así Estar ahí Y trabajar en full time Porque en full time Te dan Por así decirlo Bonos Si es que tú eres La persona Que más vende En En la caja Se me va el nombre Te dan bonos Y he hablado Con algunos Y le pagaba Más de mil Le pagaban Más de mil Y estaban contentos Había días Que les pagaban Había días Perdón Había meses Que les pagaban menos O sea Ya era como que Su sueldo como tal Porque No vendían tanto Y ya Otros días Si le daban el bono Otros meses Otros meses Si El punto es Que si no haces nada Por la vida Y quieres trabajar Pues si Normal Trabaja No es un trabajo Complicado Es un trabajo Sencillo Incluso puedes tener Dos trabajos Aparte del etambo Ahora Si eres una persona Que estudia Y luego quieres Generar un poquito De dinero Extra Que no te caería mal Pero Que no necesitas Tanto Normal Tío Que si puedes Trabajar como Part time En tambo Es un trabajo Que no te va a quitar Es mucho esfuerzo La verdad Y te va a dar Una pequeña recompensa De manera monetaria Así que Es lo que te digo Mis tres recomendaciones Si tú eres una persona Volviendo Si tú eres una persona Que está estudiando Y quieres dinero Porque necesitas dinero Para pagar tu cuarto Para pagar tal cosa No trabajas en tambo Haz algo por tu cuenta Si es una persona Que no haces nada Y quieres trabajar Si trabajas Te van a pagar Relativamente bien Si eres full time Si eres part time No Si eres una persona Que está estudiando Y no requieres dinero Pero quieres Generar un poquito Más de dinero Diré que si Trabaja en tambo Trabaja en tambo El trabajo no es tedioso El trabajo no es complicado Como part time No es complicado Y te van a pagar A tus días exactos Vuelvo a decir Yo no sé si les puedo decir Cuál era la cantidad Que me han pagado Porque en realidad De ese mes Yo llegué a faltar Creo que Unos cuatro días Finales O sea ¿Por qué falté? Porque ya estaba cansado Yo salir Los domingos Sobre todo los domingos Domingos A casi doce de la noche Era muy complicado Llegar a mi casa Entonces Decía Mejor Falto Y falte como Cuatro días Exagerando Creo que cinco días Entonces El pago que me dieron No fue completo Hoy me terminé Reducido bastante Porque falte como Casi una semana Casi una semana Entonces No sé Pero yo si les digo Ya de por si Pagan menos del sueldo mínimo Así que no esperen Una gran recompensa El sueldo Es humilde Entre comillas Aunque ese término No entre ahí Así que Esta fue mi recomendación Ahora yo les voy a decir Cosas que me gustan Y no me gustan En tambo Las cosas que me gustan De haber trabajado en tambo Es que Conocí a Personas muy inmobiles Muy chéveres Que ahorita Conozco solo a una Porque ya no me hablo Con los demás Pero solo a uno Que está en mi misma universidad En los cursos Hablamos Todo chévere Y también Que el pago Es puntual El pago Te lo pagan El día que te dijeron El último viernes De cada mes Y te lo pagan Y es puntual Y el trabajo Es sencillo El trabajo No es súper complicado No es para nada complicado No se van a explotar Cocinando No La comida Ya está La comida La hamburguesa Las empanadas Todo ya llega listo Todo llega listo Y te lo dan Y tú Solo lo calientas Solo lo pones en la refri Y ya está Nada más No es complicado Vas a limpiar Pero por el aire acondicionado Lo que vas a trapear Se seca rápido O sea Súper rápido Solo pasas Y ya Se secó Es súper simple Reposidad también es simple O sea Solo vas a ir A ver Esto era A vacíos A ver acá Uno Pones Y ya está No es para nada complicado Y es lo que me gustó De Tambo Porque he trabajado En otros lados He trabajado en Totos También He trabajado en Pallons He trabajado En restaurantes Como Mozo Entonces De Tambo Fue el trabajo De los trabajos más sencillos Que he tenido Me gustó también Que ante un robo Porque varias personas Entran y roban O sea Yo incluso he llegado Creo que notar Que cuando estaba en mi turno Llegaban en temanza Siempre me decían ya Los viceprevisorios Y los demás Que a veces cuando llegan en mancha Se colan en la refri O sea Los forlocos Y se agarran unos cuantos Y luego se van Lo que me gustó Ante eso Fue que Tambo No te descuenta el bolsillo Ellos mismos Se hacen cargo Ellos entienden Que varias personas Entran Roban Los productos Entonces No te descuentan De tu sueldo Que en otras Tiendas En otros supermercados En otros lugares Si te olvidan De tu sueldo Pero en Tambo No En Tambo No te descuentan De tu sueldo Ellos mismos Me hacen cargo Y aquí no quiero entrar En el tema De las promociones Porque si Como trabajador de Tambo Me daban A partir del primer mes Creo O tercer mes Me daban Descuentos Creo que era el 10% De los descuentos Creo que era No me acuerdo En todos los productos Que no tengan promoción Creo Pero no me beneficio tanto Porque en Tambo Casi todos los productos Están en promoción En alguna combinación O algo Y si tú tienes que agarrar Un producto Que no esté En promoción Y sacarle Como que el 10% O el 15% Creo Y no te salía cuenta Mejor te salía cuenta Con otro producto Que estaba en promoción Creo que eso sería Lo que me gustó Ahorita no me acuerdo Nada más Si tengo hambre Y quiero salir Lo que no me gustó De Tambo Las cosas que no me gustaron De trabajar en Tambo Uno Fue que me mintieron Cuando me dijeron Que mi horario Iba a variar En un cierto rango Y no Solo me dijeron Que iba a salir Todos los días A las 11 Y eso no me agradó Para nada Porque no me gustaba Salir todos los días Cansado Hasta ahora Cansado me refiero En el horario Porque salir De trabajar A esa hora Es un poco cansado Para mi Ya que yo vengo De estudiar Debo trabajar Y era muy Muy Teyoso Entonces Me hubiera gustado Que mi horario Sea variable Como me lo dijeron En un principio Que iba a variar En un cierto rango Y no fue así Creo que era Desde las 2 de la tarde Ahí está Iba a variar Desde las 2 de la tarde Hasta las 11 En ese rango Iba a estar mi horario De 4 horas Variando así Y no fue Lo que me dijeron Eso es lo que no me gustó Para nada Segundo Lo que no me gustó Para nada Es el pago El pago es ¿Cómo va a ser menos Del sueldo mínimo? O sea No te pases Incluso creo que En Papa Jones Me pagaron más Creo Y eso que para mi En Papa Jones También es un super descuento Que te descuentan Por casi todo Entonces No me gustó No me gustó Tampoco Que el sueldo Te da tan Tan bajo Es A ver A ver Voy a Si me puedo pensar Sea 1050 Sería 525 525 S 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 Como los 3 cuartos De la mitad del sueldo mínimo Más o menos aproximadamente Es lo que me pagaron O lo que me debieron de haber pagado Porque te digo Que me pagaron menos De que yo falte varios días Otra cosa que no me haya agradado tanto O no sé Es un punto de vista mío Tal vez a la mayoría le dé igual Es que no podía hacer un cambio de sede De tienda Al mes O Al segundo mes Yo tenía que esperar mínimo Tres meses para poder pasarme de tienda Lo que pasa es que yo estuve en la tienda de Raúl Ferrer No En la tienda De Ovalo de los Cóndores Lo que pasa es que yo estuve en la tienda de Ovalo de los Cóndores Que está Bueno De donde yo vivo Tengo que tomar el corredor Entonces No me agradó tanto hacer esto Pero no estaba lejos No estaba lejos Incluso yo me venía caminando por la noche Pero el punto es que yo me quería cambiar a una tienda Que estaba súper más cerca Acá a la vuelta tengo una tienda de Tambo Y no me pusieron ahí Me pusieron al Al Ayazote Entonces Yo quería pasarme Pero no podía Tienes que esperar mínimo Tres meses para poder hacer el cambio de tienda Eso es lo que no me agradó tanto Pero yo entiendo Porque No iba O sea Yo no iba a llegar A todo que me quería cambiar Iba como que a descuadrar todos los horarios que ponen Porque sí A cada semana Te ponen un horario Y eso es lo que varía Ahí ya es que Que no vas a ir Y ya es que si vas a ir Entonces ahí te ponen el horario Fuera de eso No me acuerdo nada más Porque como digo Pasado un mes Y no me acuerdo Nada más Algo que me olvidaba Es que Hubo un problema con el tema del pago Con mi pago Porque a mí me dijeron A ver Sé que me voy a contradecir con lo que dije hace un momento De que el pago es puntual ya Pero sí Es puntual Todos me han dicho que es puntual Los que han trabajado Ahí sí El pago es puntual Pero lo que pasa en mi caso Que fue algo especial Fue que en el momento de la entrevista De la segunda entrevista Que me dijeron Que mi pago iba a ser El Interbank Yo dije Ok, está bien Antes ya me han pagado un Interbank Cuando trabajé en otro lado Y está bien En cuenta sueldo Chévere Pero como les había contado La segunda entrevista Fue súper súper rápido Porque ya había pasado El examen psicológico otro día Y fui Fue súper rápido Solo fui Firmé Y ya Entonces cuando Llegó el día viernes Del fin de mes Y yo esperaba mi pago En Interbank No llegó Todo el día No llegó Entonces Pero el día sábado Tampoco llegó O sea Yo me asusté Y dije Qué raro Y así Les esperé toda la mañana No llegó Estaba en la tarde Creo que a eso de las Dos Cuatro de la tarde Porque Estaba en la casa de mis padres Entonces yo me preocupé Y dije No creo que no me paguen Dije Entonces Empecé a escribir A todos los números Y llamar Y los correos A todos los números Que aparecía En la invitación En el flyer Y no me respondía ninguno Otros números Ni siquiera existían Y me preocupé Por un momento dije Creo que no me va a pagar Me preocupé Pero le escribí a mi amigo Que también está estudiando Acá en la raria Y también estaba en tambo Y también recibió Me dijo Tranquilo Ya te van a responder Tal vez puede ser día sábado No están atendiendo En la sede central Y dije Bueno voy a esperar Y al ver que ningún número Me respondía Recordé que había un grupo De whatsapp En donde había Administradores de tambo Para el tema De la invitación Nada más Entonces fui a ese grupo Que me habían eliminado Y le escribí A uno de los administradores Le escribí lo que había pasado Y el administrador me dijo Que a mí no me tocaba El pago en Interbank Me tocaba en Bambi Porque yo tenía una deuda Ayer recién me dijeron Que yo tenía una deuda En Interbank Y por eso es que No me podían habilitar La cuenta sueldo Para hacerme el pago Y que me iban a pagar Por Bambi Y yo dije Ya está bien El pago que sea por Bambi Pero Yo le dije Ah ok Entonces voy a sacar mi Inter Bueno Yo no tenía ni una cuenta De Bambi Nunca había usado Bambi Y tuve que Ver la forma de habilitar mi cuenta Pero Ellos me dijeron No tranquilo Nosotros te vamos a habilitar la cuenta Y tu dinero va a estar depositado El día martes Y yo como que ¿Día martes? O sea Pasó de viernes A la semana siguiente Del día martes Tal vez son A ver Son de sábado, domingo Lunes, martes Son como cuatro Cuatro días Pero Pero No era lo que hayamos acordado Entonces Dije Bueno Está bien Y esperé el día martes En donde Bueno Estaba acá en la universidad Así que tuve que salir Fui a Bambi Por allá Abilité mi tarjeta Saqué Saqué el dinero Incluso no podía sacar mi dinero Porque no estaba conectado Con Con Este Mi número Tuve que llamar Al final del día Miércoles Que lo ya Puedo retirar mi dinero Y bueno Tal vez es algo Que debí haber hablado mejor Con la persona Que me Entrevistó Pero Como les digo Fue algo tan rápido En ese momento Que Solo llegué Filme Y me dijeron Tal día más Eso fue lo que No me ha llegado mucho Porque me llegó a preocupar Hasta cierto punto Pero bueno En general Lo recibí Me pagaron Con el descuento Obviamente Porque falté Y todo chévere Creo que no me acuerdo nada más Creo que no me acuerdo nada más Así que De acá pasaría A decirles que No sé si voy a trabajar En otro lado Para hacer otro video Porque si He trabajado en Totus He trabajado en Papa John's Ahora en Tambo También he trabajado En restaurantes Pero Con hace poco Estuve trabajando Perdón Estuve postulando Para trabajar en Cine Planet Pero vi que El horario De mi universidad No cuadraba Con el horario Del Cine Planet Que son los fines de semana Entonces dije No, tampoco voy a poder Entonces No sé Si van a ver otro video Trabajando en otro lado Porque no me gusta Para nada Trabajar para otras personas Pero sí He postulado para trabajar Y he trabajado Porque me gusta Conocer otros ambientes Me gusta Experimentar cosas nuevas Me gusta conocer Otras personas Entonces Por eso es que Postulo para otros lados No, porque Yo elegiste Trabajar ahí O quiero vivir A eso Porque vivir De los pavos Que te dan Estas Empresas Estas tiendas Estas ¿Cómo se dice? A Donales Bueno, no me acuerdo El nombre Ah, las franquicias De estas franquicias No te sirve Para vivir Para nada Mejor te recomiendas Sacar todo Un emprendimiento Y que vivas de eso ¿Qué es lo que hago? Yo tengo mi emprendimiento Todavía no sacado Página de Instagram Pero si es que lo saco Lo van a ver por acá No lo sé Y espero que me sigan Porque de esto Eso es lo que prácticamente Me estoy Bueno, viviendo como tal Se puede decir Aunque mi padre Me paga mi cuarto Pero todo lo demás Todo lo demás Lo pago yo Con mi bolsillo Y es gracias Al emprendimiento Que les acabo de dejar En la descripción Les acabo de mencionar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!